Si usted está consternado por la existencia de la cultura anglosajona, ¿le preocupa? Estoy muy consternado. Pues yo estoy muy constreñido, me limita este chufar. Estoy por el lado con el diccionario, por el lado. Vete rápido, vete rápido. No puedo, no puedo. Estoy constreñido, estoy limitado. Este hombre está pasándolo mal. Este hombre está pasándolo muy mal. Yo no sé si llamarás la ambulancia, pero es que directamente me llevo a la psiquiatría y no quiero condenarlo, porque si lo llevo a la psiquiatría, no me pastillerás. ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí? Está muy consternado, está muy consternado. Estoy constreñido. Eso es que ha tomado alguien. Bueno, yo creo que es la hora de estudiar. Yo he estudiado biología, ¿sabes? Ajá. Pero lo que pasa es que solo una vez cada dos años. Por eso voy a seguir lentamente. No me he pasado muy mal. Quiero señalarle el momento que he vivido. Que he vivido. Hace un momento, él tuvo una crisis. Él, ¿cómo te llamas? Yo, él tuvo una crisis y se encontró muy mal. Y yo no sabía qué hacer. Y entonces en estos casos, búscase enferma de enfermedad bipolar. Bipolar. Que tiene dos polos, tío. Y él no pasa mal. Porque no sabe dónde ponerse, si de un lado o del otro. Si sonreír, si llorar. Sí, sí, sí. Soy la pachamama, tío. Es la pachamama. Soy la pachamama que tenga los polos y el norte del sur. ¿De dónde eres, tío? Yo soy de... De la vía norte, de la vía norte. Yo soy de la vía norte, tío. Es que tengo un corazón de oro, joder. Pero tú los polos, ¿dónde los pones en las pilas? Los polos los pones en las pelas. Yo soy la pachamama. Pero yo los polos los pongo en las orejas, tío. Que tengo un polo aquí y otro polo allá. ¿Y qué pasa? Que cuando estás triste te cae de aquí. Cuando te pones nerviosito te cae de loco. ¿Qué pasa? Pero bueno, son muy graciosos, son muy graciosos. Pero buenas ondas, malas ondas, ¿qué hay? La mala onda duró ahora tres días, pero de repente hace dos días cambió rápidamente. ¿Y qué te pasa ahora las orejas? ¿Cómo te va? ¿Qué te habla guay? Lo tiembla. Hace una onda entre el cerebro y las orejas. Y entonces, sí que vibra. Vibra, la vibra. Buenas vibras. Buenas vibras. Buenas vibras. Si te ves bien, chaval. Si te ves bien. Bien, bien, bien. Estás encantado. Bien criado. Bien criado, bien parido, bien nacido, bien... Bien parido cuidando horas de mi madre en tu boca, ¿eh? Mi madre no cabe tu boca. ¿Qué dices tú? Yo no lo sé. Es que perdí ayer las cuentas, ¿sabes? Ayer perdí la cuenta. Tiré para atrás y se mezclaron madres con niños, con números, con... Hostia, macho, tío. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. Perdió la cuenta, tío. Perdió la cuenta de... Es mi volante. Perdió el carrete. Joder. No sé si me tengo un psiquiátrico que... Méteme en dos. Méteme en dos. Méteme en dos. Que lo necesito. Uno para venir adentro por la tarde. Que así me dan el dolor de mitigación. Y duermo más y más y más y más. Me despierto después de 300 años ahí y diciendo... Perdón. La doctora Alicia y me dice... Alicia, estás en el País de las Maravillas. Inmécil. ¿Es esto el País de las Maravillas? Sí, es el delirio producido por los narcóticos y antipsicóticos y neurolépticos y ansiolíticos que te damos. Esto es Alicia en el País de las Maravillas. Soy el Conejo Blanco. ¿Quieres un no café? ¿Quieres un cumpleaños nuevo? ¿Qué te parece? Hay un laberinto. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser pequeña? Come, bebé, bebé. Alicia. No me esperaba yo esto de ti, Alicia. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Ya, ya te veo, Alicia. Eres una buena persona. Sí. Pepe. Que pepe.